Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Cuando publicó en el Buenos Aires, al principio, los primeros libros, ¿pensó que iba a tener la cantidad de obras tan importante que tiene en la actualidad? Cuando era joven pensé mucho más. ¿Ah, sí? Sí, la verdad después no di para tanto. Yo gozaba, pero la perfección en los movimientos y la velocidad, exagerada en producirlos, me hacían dudar del resultado. Callo, olvido y perdón. Y así me voy a llegar a los 190 años con salud. Norma, vos no, es difícil para vos. Callo, olvido y perdón. No, no sé si podré. Mamma mía. No, estoy lleno de malestar. Ahora me duele el dedo como la puta madre que lo parió. Bueno, menos mal que llevo herramientas. Sí, pregunta. A ver, Elena, ¿qué quieres preguntar? Un poeta, eres un poeta que ha escrito sobre todo. ¿Qué? Que eres un poeta que ha escrito sobre todo, o casi todo, y que no ha dejado de escribir. Sí. ¿Qué consejo podría darle a las nuevas generaciones que pretenden iniciarse o manejarse en el mundo de la escritura? Que aprendan a sentarse. Sentarse a escribir. Hay que sentarse. Para escribir hay que estar sentado en una silla, así como estoy yo, con una mesita. Y si no, ¿qué va a ser? La gente quiere escribir o está bailando. Qué risa. Es que me acuerdo, Gregorio Marañón decía que el... ¿Qué? Gregorio Marañón decía que un instrumento muy importante era la silla para sentarse y escuchar al paciente. Exactamente. Un instrumento de trabajo. Yo me acuerdo que tuve que cambiar de silla porque me dolió la espalda. Tuve que poner una silla más recta. Pero hace añares, ¿eh? ¿Cuánto hace que escribo, eh? Hace mucho tiempo, claro. Daniel, sí. ¿Internet favorece la cultura y la diversidad o es otro medio de control y distracción al ciudadano? No, ¿cómo son las primeras palabras? Internet favorece la cultura y la diversidad. Favorece eso y también favorece la estupidez, ¿no? No sé si no fabrica más estúpidos que cultos. Porque no tienen valores. Por ejemplo, yo que publiqué 60 libros, soy igual que uno que no publicó nada, pero como está en una página en internet, puede criticar, critica. No, no hay valores, no hay padre. Internet es un lugar sin padre, por eso que es peligroso. Por eso que después existen los ciberacosos, los esto, esto. Porque es un lugar sin padre. Después utilizan el ser padre para un programa gratuito, lo quieren suspender. Pero eso es tener un padre psicótico, un padre borracho. Y relacionado con esto, ahora proliferan los que se llaman poetas y que escriben libros y tal. Mi pregunta es, si es un fenómeno actual, si es algo que pasa en la actualidad o si ya en otros momentos... Siempre hubo poetas que iban a ir al infierno. Siempre hubo gente que escribía que Dios los mandaba al infierno, ¿no? Siempre. Es decir, la pregunta es, ¿boludos hubo siempre? Sí, hubo siempre. También en España. Aunque no vengan en Aerolíneas Argentinas. Está dedicado a sacar casa. Y sobre eso, ¿es una manera... Es una manera... Esa boludez o esa proliferación, ¿es una manera de ocultar a los buenos poetas? Total. La cultura es capaz de desenterrar a sus muertos para ocultar lo nuevo. Un poeta que no lo conocía ni su madre, de golpe resucitado por la cultura, pero todo para ocultar a un nuevo poeta que está surgiendo. Pero digo, es lo que hacen, en realidad es lo que están haciendo con todas las fake news, con todas las noticias falsas que intentan ocultar la verdad, ¿no? Digo, con la poesía pasa un poco lo mismo, porque es la que dice, ¿no? La que realmente cuenta la historia. Es una de las peores dictaduras que vivimos nosotros, la dictadura de la prensa, ¿viste? Acá en España gobierna la prensa, que es Amarilla Limón. Sí, pero el de la bandera. Lo otro es Amarillo de hijo de puta. ¿Hacen lo mismo con el psicoanálisis? ¿Lo reprimen, lo ocultan, lo apartan también? Con todos los descubrimientos. Lo que pasa es que con el psicoanálisis están exagerando, ¿no? Están exagerando. Porque en algunos países el psicoanálisis era, había un psicoanalista en cada sala de todos los hospitales. En los de estrella, en ginecología, en pediatría, un psicoanalista que se ocupaba de ayudar a los médicos en la curación de los pacientes. Lo que pasa es que España, perdí, pido perdón por la palabra, España es un país muy atrasado. Muy atrasado, atrasadísimo. En todo. Guiados por Estados Unidos, que son tan bestias, que ahora contra los rusos quieren prohibir a Dottoyevsky, que es el más grande escritor de la historia de la humanidad, o uno de los más grandes, lo quieren prohibir. Bueno, ¿por qué ruso? No, no se puede. Nasa, ¿esto que está pasando es una guerra entre el capitalismo y el comunismo, o qué cojones es eso? No, es una guerra del capitalismo contra todo el mundo, no el comunismo, sino hay comunismo. ¿Dónde está el comunismo? En China comunista hay comunismo, pero no se mete en ninguna guerra. No participó en ninguna de las 20 guerras últimas que hubo, China no participó. Por eso ahora es la gran potencia mundial, por no haber participado en las guerras. Sí, señora. No digo que hay como un fantasma del comunismo, que sigue todavía desde los ancestros. Sí, pero la gente ignorante, como le pasó a usted en el casino el otro día, que una señora al lado, hablando de la manifestación de las mujeres, ¿sabe lo que le dijo Alga? Esas comunistas. Y era la manifestación de las mujeres organizada por el Ayuntamiento de Madrid, que de PP, creo, ¿no? Pero la señora sentada ahí, loca, psicótica, esas comunistas. Pedro Lluvera dice, la poesía nos hace libres, la prensa nos hace esclavos. Claro. Sí, claro. ¿Qué dice eso? Pedro Lluvera. Claro, muy bien, Pedro, es así, es exactamente así. Es exactamente así. La poesía es una lucha por la libertad y la prensa es una lucha por la esclavitud. Sí, eso sí. Nosotros nos salvamos porque tenemos un poeta. Pero la gente no se salva, ¿eh? No todos los grupos tienen la posibilidad de tener un poeta dentro. Orestes Garda hace una pregunta. ¿Quién? Orestes Garda. Orestes Garda. Sí, ¿dónde vive? Va a ver en bordal. Dice, los elementos en la escritura siempre... No. Los elementos en la escritura siempre se resisten. Además de sentarse, ¿tiene alguna recomendación para superar las resistencias en el mundo de la imaginación en sus diferentes modos y etapas? Sí, psicoanalizarse. Yo escribí antes de psicoanalizarme, pero el psicoanálisis me abrió puertas. Psicoanálisis abre puertas y si no, no es psicoanálisis. Entonces, hablando de mis aforismos y lo de Porquía, para que vean lo que es el psicoanálisis, un gran crítico de arte dijo que Porquía abría una puerta y te encontraba con cien puertas cerradas. Un aforismo de amenaza. Abría una puerta y te encontraba con cien puertas abiertas. Eso es el psicoanálisis. Está bien, lo escribí yo, pero porque me psicoanalizaba. Porque el psicoanálisis sirve para eso. Y si no sirve para eso, no es psicoanálisis. Si el psicoanálisis me prohíbe, me dice, no es psicoanálisis. Dice que es de Argentina. ¿Qué? Que es de Argentina. Hola, macho. Y dice, gracias, me falta sentarme entonces. Sí, sentarte y agarrar un lapicero, una biromia, aunque más no sea, barata. Y leer algunos poetas también. Y acá dicen y leer algunos poetas. Que yo no te lo dije, pero es fundamental. Fundamental. Yo me acuerdo que tenía un montón de libros. Y además escuchaba a Camarón de la Isla y leía a Shakespeare y leía todo mezclado, tango, ¿sí? Y después escribía. Nunca llegaba a Pugno y ponía a escribir. No, primero, primero leía, porque eso era leer, escuchar tango, escuchar a Camarón de la Isla y leer a Shakespeare y leer. ¿No? Pedro. Pedro, juguera. Lo que pasa, que quiero aclarar, que por ahí cumplí con todos los requisitos y Dios te manda a ser boludo y sos boludo cumpliendo con todos los requisitos. Seguro los resultados. Seguro los resultados. Por eso aconsejo psicoanalizarse. Porque además de cumplir con los requisitos hay que estar libre, hay que estar libre. Sí. Pedro dice, los círculos de poder de los Estados Unidos, su élite financiera, no tolera que haya países soberanos. Pretende avasallar a todas las naciones. Pero ni Rusia ni China se dejan someter. Por eso se convierten en enemigos. Sí, bueno, te quedaste corto, Pedro. En realidad, China y Rusia van a someter a Estados Unidos. Entonces, lo están haciendo. Bueno, China ya, económicamente ya lo hizo. Claro, se viene la deuda. Claro. No estoy seguro, habrá que averiguarlo. Eso lo puede averiguar mejor si hubiera que nosotros. Más rápido, digo, no, mejor. Bueno, parte de la deuda norteamericana es capital chino. Sí, eso es así. Sí, compró Estados Unidos. Eso es comprar un país. Yo cuando le di un consejo al Estado español, aconsejado por un chino extraterrestre, que me dijo, decirle al boludo que está gobernando que nosotros con tres baúles de oro pagamos toda la deuda española. Yo fui con el consejo y me dijeron, no, los chinos no. El que tiene prejuicio es que se jora, ¿viste? La verdad, a mí los chinos no vinieron a ofrecerme tres baúles de oro, porque yo diría que sí. Bueno, y los amarías, ¿no? Porque con tres baúles de oro las cosas que haría. ¿Te imaginas, Marquesa, dónde te llevo? ¿O no? ¡Oh, yo con tres baúles de oro! Pues esa es la zona internacional. Le hacemos caso al padre de Virginia, que dice que es mejor que baile, que cante. Le hacemos caso y le hacemos bailar y cantar. Claro. ¿Porque baile o cante? Él dice que le gustaba más cuando bailaba. ¿Sí? No, no, dice... Ah, perdóname. No, que antes le gustaba más el baile, pero que ahora... Ah, es que no sabe ahora. No, porque le cantaste y no sabe. No, le cantó a mi mamí. Yo y mis hermanos claramente se les encantan por el canto. Cantá, cantá. A ver, a ver si nos gustan los otros. Pero desde allí... Que no somos tus hermanos. ¿El baile? Claro, ¿no? O sea, no saben por qué decidir eso. No, no, ellos, los hermanos lo tienen claro. Ah, claro. El canto. Y mi padre decía que... Que mira que a él le gustaba más el baile. Pero no le gustaba más el canto. No sabe. ¿Se ve? Sí. ¿Está encendido? No sé si hace falta, ¿eh? El tipo... El tipo se toca la polla y dice que no se le para, ¿no? Y dice... Y ella le dice... Este pensamos diferente sobre el hombre. ¿Tú, querido, crees que el hombre es eso? La polla, ¿no? Pero yo, en realidad, amo de ti la vereda. La casa en que vivimos. El jardín y la flor. La posición social de ser una mujer casada. ¡Gracias! 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 El acuerdo ha sido... Les he dicho que bailo y canto. Que el acuerdo ha sido que con todo para adelante. Yo el otro día me toqué así, en bulto genital. Sí. Y pasamos y uno me dice... Pero no seas pajero. Le digo, macho, me estás picando. Me toque rajar. Pero el tipo ya se creía que me hace la paja y en medio de la cabeza. Hay gente para todo. No, no, mira. ¡Gracias!